we're live we're live we're live we're live we're live we're live en vivo en vivo bueno bienvenido a otra edición de jobb squad wrestling podcast edición número 45 este tablet jesus de que te habla el jesus acompañado se ve 4k pero no te preocupes que si hay coge en la cámara como el micrófono no va a pasar el micrófono el micrófono pero no le dieron clases de español aunque la palabra era en inglés es que no sé me huele que es que santo lo vio gordito y como que puso pulso en plural papi te dejaste tienes que tienes que tener la fuerza de ya y con el micrófono papi ese tipo te vaciló te quito el micrófono y todo el micrófono el micrófono el micrófono el micrófono le meto con el micrófono para atrás como osuna no porque estamos era micrófono nuevo así que hay que tratarlo con cariño eso es mucho bueno el micrófono no pero ya para nosotros ya tenemos mas no tenemos otra entrevista que hacerle después después de hoy jajaja bueno para que entrevistar cuando viene es lejana hay una percusa obligada es que hay que flakero que salga el aire hay cositas hay cosas hay cosas hay tenemos planes tenemos planes es mejor mejor dile eso tenemos planes no podemos hablar de mas para que no se lo sabe exacto para este que hay para hoy cuéntame hábleme ah 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 no que hay para hoy que para donde van mira este ah 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 se dobló en dorado dorado en mawayo el pueblo que nadie usaba ya ustedes se parecen a rey gonzález ya lo que falta es que se muden para el lo que pasa es que esa es la cancha a la hora de la ducha libre dorado no pero esta es otra cancha es otra cancha el pueblo el pueblo esta es una cancha del pueblo para el pueblo y con el pueblo el pueblo lo hace para este jajaja que pasa homi que sucia el hombre que pone a temblar mi corazón que jajaja que jajaja bueno bueno pues tú sabes como es estamos en todos lados este se ha doblado ahí ignorado acción vibrante ah estaba hablando ahorita este con con edwin me dijo que tenía el celular de rodrigo prestado porque no tenía mucha señal Yo creo que allí tiene mucha señal, porque es como una urbanización, como un tipo de urbanización, barrio, que es más o menos. Sí, hoy también van a presenciar la coronación del rey de esta generación, Star Roger, que va a ser coronado por un rey. ¿Quién es ese rey? ¿Quién? 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 ¡Ajá, papá! Especula, especula, ¿quién es el rey? ¿Quién es el rey de la lucha libre actualmente? Para con carlos, no sé exactamente, ¿quién es el rey de la lucha libre actualmente? ¿Verdad? ¿Qué pasa, Joseph? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues está eso, está también Star Roger se va a enfrentar a Licochera, con el pastelillo de la vida. Y ahora, claro, esa señal de ustedes está hecho, es raro. Está como la señal de Yike, de Open Mobile. Ahora, 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 ahora. Volvemos y nos vamos, volvemos y nos vamos. Estás pasando la frontera ya. No, no, estamos aquí, está, volvimos, volvimos. Ahora, estamos, estamos live con V, estamos, 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 estamos de vuelta live con V, ahorita. ¿Con qué? ¿Estamos live con qué? Este, con V, no con F. Es serio, todavía te duele, todavía te duele. Pues fue muy, fue muy difícil, fue muy difícil verlo. No, yo dije, pero ¿de qué está hablando este hombre, hijo? Pero no, si está bien, que, que es como V, estamos. ¿Qué estabas diciendo de CWA? Ah, que, que esta red se va a enfrentar a, a Ricochet. La batería de Ricochet. ¿Tuvimos una entrevista con él? Oye, oye, no fue, ah, bueno, sí, sí, tuviste la entrevista. Tuviste con la entrevista con Jorge Ocas y después con Ricochet. Exacto, exacto, exacto. Sí, sí, hay una aclaración. Este, pero ¿estuvimos? Estuvimos. Otra lucha que hay también, este, este, Rodrigo García versus Cazador. Eh, los nenes, los nenes de Santos, este. ¿Qué nenes? No, la milicia, la milicia. Este. La milicia contra, contra el grupo de DJ Sánchez, VMS, VMS. ¡Vamos, pero duro! A ver, esa, sí. A ver quién es la mejor pareja en la CWA. Eh, también, estoy pensando, papi, de la cabeza. Tengo ahí, eh, una lucha en pareja, este, los fugitivos con el cuervo versus la bestia. Detencia, eh, detencia. ¿Qué? Detencia en la lucha. Tres contra tres. Bueno, en pareja, en pareja pueden ser dos, tres o cuatro. Pero está ahí, si lo quieres poner en texia, vamos a poner en texia. ¡Lucha de texia! Vamos, 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 el relevo australiano. ¡Relevo australiano! Bien boricua, bien boricua. A los, 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 amenaza triple. A los, a los, a los, a los, a los, a los, sí. Este, son... Son... Los fugitivos se vieron al cuervo para enfrentarse a las bestias y el hombre bestia angel. Son así. Son los derechados. Son los derechados, ¿qué se llama? No es mentira, se llama así. Ay, mamá, Dios. Gracias a eso. Vamos al próximo tema. Vamos a la próxima. Ese fue, ese fue el que hacía todo en la frenesidad compañía, pero no, no se había grabado de luchador. Que estaba, que estaba del grupo de este. ¡Woo! Sí, sí, sí. De verdad, de un hombre jovado. Pero sí, él fue parte, fue parte antes de estar ahora donde está. Bueno, pensé que iba a subir par de, pensé que había, iba a subir par de libras y qué sé yo, pero no. Yo siento como si, como si los años no hubiesen pasado. Es verdad, se mantiene igual, se mantiene igual. Y el 28, volvemos a la B de Urua, vuelve a Almirante de Sur en Vega Baja. Siente el poder, Boricón. Vamos a estar en la 2, 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 Maratón. Estamos de fin de semana de Lucha Libre. No, ya veo. No, no me parece el jangueón nosotros ahora en la Lucha Libre. Janguear, janguear con la, janguear luchístico. Con las espagadillas. Oye, este, este, no, les voy a mandar a hacer un carnet de prensa para que, no vayan para allá. Soy prensa, yo soy prensa. Mira, enviando gratis las camisas de el show Wrestling Vosca. Lo voy a hacer cuando aprendan a decirle el nombre, como se supone. Es que, no es muy problema, abrevia eso, abrevia eso. Mira, 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 mira. Mira, parece mentira, parece mentira que hasta Rodrigo García dice el nombre como es. Porque lo lee, lo lee. Lo tiene que ver. No, porque estamos aquí con Bulls Warriors. Envy. Pero como quieras, como quieras, enviando las camisas. Mira, habla claro, Cindy, ¿pa dónde te va a mudar? Se va a mudar para allá, te va a ir a... Oye, allá es donde tú estás viviendo. No hay lucha libre boricuo allá. yo vivo en la civilización en puerto rico cuando tú pasas ya hablando de la arma al carro tienes que ponerle esas cosas para allá arriba para parámetros de tantas luchas que en la mañana si tiene cartelera es que hay para WWC mira, antes de que me quedé iba a hacer para WWC mira, este no vacila oye, no es la misma no es la misma porque hay un 3 contra 3 verdad, hombre, le mostraría no, no es la misma porque acuérdate que hay una baja hay una baja una lucha más hay un oponente más mejor dicho la lucha estaba hay un oponente nuevo ¿cuál es ese? va a poner al va a poner al señor X a luchar a diablo, a Mr. X Mr. X el comandante la hora que vamos a ver a BJ me recordé a BJ cuando chicos, si todo el mundo te conoce claro si todo el mundo te conoce si todo el mundo sabe que tú eres comandante BJ de tiempo inmemorable así no me recordé eso me recordé eso me recordé eso no chicos, si todo el mundo sabe que tú eres comandante hasta luchaba como dos veces en la noche era el tipo que más luchaste en WWC me recordé como Mr. X como el comandante faltaba alguien Mr. X pero no es el mismo comandante de la revolución que quede claro jamás los dos en experiencia pues sí, tiene experiencia pero el de ahora tiene una experiencia que el de antes ay papá verá este que ustedes creen de la baja de WWC el chicano se fue de allá no más me voy bueno para mí cuenta tu versión por lo menos la parte mía cuenta tu versión en cuestión de Chicago Chicago ¿cuánto lleva Chicago ya en WWC? ya para el lanchito ya pues para mí ya en verdad Chicago no tenía nada ya mucho mucho que buscar ahí ya WWC no le ofrecía algo nuevo para él para mí si lo hice por decisión realmente no escuché el podcast que tiró refiriéndose a eso el live gracias la diferencia es grande pues nada pues no lo vi no sé acordate que este es que este es el único podcast de lucha libre en Puerto Rico papá mira mira este el por qué él tendrá sus razones pero yo he notado y dígame si me equivoco si alguien ha notado otra cosa no sé que todo el que llega campeón de Puerto Rico cuando lo pierde se va Mike Mendoza Mike Mendoza Lightning Chicano creo que Tóndel lo perdió y luchó para el de luchar con Ray Julian lo que pasa es que lo que recuerda Tóndel yo creo que hasta la vez se lo llevó María y lo trajo para atrás yo creo que Tóndel lo que recuerdo fue que él fue campeón universal yo lo único que me acuerdo de Tóndel fue cuando le dio la pela asquerosa a Níger Rey González que lo paseó por toda la cancha eso sí me acuerdo ok ¿qué dices? este no este Chicano pues Chicano habló en un Facebook Live con Uwe este ajá y yo que la razón de que él se fue es porque supuestamente ya él no le importa ya no le importa espera vuelvo y repite ¿cómo es? ¿qué cosa? no, no que el tiro el tiro lo traté en Facebook Live con Uwe y entonces sí, sí también se lo hemos hecho con Uwe gracias lo entendí ahora ya llegando acá a la cancha ajá 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 este y dijo que y dijo que o sea que ya no le interesa a luchar en Puerto Rico o sea que no o sea que él prácticamente ha hecho todo en Puerto Rico pero la única razón por la que él se fue porque él estaba en WWE porque él tenía varios talentos ahí que le estaba ayudando que le estaba ayudando a crecer y que se yo y entonces hubo un revolú y no sé quién es porque él no dijo quién es y como en WWE se va a entrar cada rato pero es difícil de cifrar eso que supuestamente WWE votó a alguien que era que él estaba ayudando por culpa de otra persona que dijo que si él seguía luchando ahí pues él se iba a ir y lo que hicieron fue votaron a esa otra persona pues el chicanado se molestó y dijo ah pues está bien pues yo me voy también entonces cuando la persona que dijo que votaran a esta ustedes la voten y traigan al otro pues yo vio ok ah con bien eso es mochiche camarero ese mochiche camarero que en verdad ya no va a hacer falta esas cosas no interesan de verdad no sé por qué se fue a hablar de eso y haciendo live también para golpe no porque pues porque él dice que al chamaco lo votaron sin razón este que sin razón alguna que él no hizo nada simplemente pues empezaba por la otra persona dijo que si y esa persona seguía ahí pues que él ni iba a luchar más nando y por eso la votaron sobre un despido injustificado vas a decirme esa señal de quién porque la mierda aquí estamos aquí acuérdate estamos en Puerto Rico manejando después después de de María ya tú sabes que nada es igual aquí está pasando la frontera no pero dijo eso y él dijo que ahora por el momento él gracias al asesino pues nada Chicano dijo Chicano dijo que por el momento se va a enfocar él tiene un par de fechas afuera de Puerto Rico que se va a enfocar en eso pero tampoco descartó la idea de de lucharle en otra compañía en Puerto Rico pero dice que por el momento pues que por el momento no va a luchar en Puerto Rico que está bien así como está yo le dije hermano se dobló a te espera hijo mío hijo mío se dobló a te espera dale pa' acá no están ahí estos estos tráfalas están ahí en la que en lo que vuelven pues eso está pasando el título que le quitaron a Bellito de la televisión que ahora este ahora el título tiene Otis Fernández que superestrella WC me miran me dejaron solo me dejaron solo este Bellito estuvo Bellito estuvo el miércoles el Malecón Nightclub y hablé un poco eso supuestamente ahora va me parece por lo que se ve va a estar en WC y va a estar en CWA si no no si ni me dejaron solo tú sabes cómo es esto este entonces pues nada todo parece indicar que que este Bellito va a estar en WC y en CWA ahora va a tener una riña con BJ en CWA BJ ahora que está a cargo del Bullying Club yo siento que esa es la mejor movida que BJ ha hecho porque sabes el CWS CWS ok CWS yo lo veo como el NXT de WWE CWS es para desarrollar talento y ya BJ hizo todo lo que tenía que hacer allí obviamente puede seguir apareciendo una que otra vez tú sabes pero pero de que luchar nada más para CWS como que no o sea el BJ lo necesitan ahora en la CWA y puede ser campeón mundial de la CWA está toda la gente mordida está toda la gente mordida con con BJ porque todo el mundo quería todo el mundo quería BJ este en WWC hijo vuelve WWC te espera WWC no hay que buscar yo no sé ni como diablos WWC todavía sigue viva para serte sincero y es una lástima porque por cuarenta y pico de años dieron buena lucha libre pero ahora pues se están escocotando mera y espero que aprovechen ahora a Bellito en WWC Oti Fernández no sé si Peter de Barro todavía está ahí pero tenía un buen tenía un roster decente para como estaba la compañía tenía un roster decente cada vez que cada vez que hablo de WWC me da como que como que o sea ellos llegaron donde están ahora mismo por culpa de ellos y ahora WWL viene ahora el 20 de abril viernes ya Dennis dijo que si va a aparecer por allá este este Petro yo creo que va a defender el título de las Américas ante Navarro DC Navarro Rosy y Basago se van a enfrentar a la tercera generación todavía no sé pero me imagino que va a ser una lucha por el título mundial entre entre 450 y Mr. Big y yo creo que esas son las luchas que han confirmado hasta ahora eso vamos a ver este ahora o sea en verdad estoy esperando que arranque estoy esperando que arranque me da santo si estás viendo invita 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 este estoy empezando esperando que arranque WWL a ver como es que se va a poner el ambiente luchístico a ver si se equilibran las cosas pues ahora mismo CWA está dando puño y pata ahí a toda a toda la competencia ahora mismo es la compañía número uno en Puerto Rico este BWA está haciendo lo suyo WWC están tratando no voy a decir que no están tratando y y CWA se está haciendo lo suyo también pero todavía no está a ese nivel de de competir con una WWL una CWA pero quiero que estén las cuatro corriendo a ver porque yo sé que aunque digan ah el que gane el fanático que se yo quiero ver que es el que da el mejor producto porque CWA está dando buenas luchas pero yo sé que WWL va a dar buenas historias con las luchas que también tiene buenas historias corriendo y con los tradiciones son esto estos viki se extienden y está esperando que estos charlatanes aparecieran para que me digan cómo esté el ambiente por ahí ya pero si todo es cuestión después del 20 de abril a ver cómo es que hacemos el mambo ha sido WWL va a volver a tirar el programa se W en las redes sociales se está moviendo verá y en García está haciendo un trabajo maravilloso nada eso es todo lo que está pasando ahora mismo en Puerto Rico que no se me olvide este 22 de abril luchando por Gustavo va a estar un montón de luchadores ahí haciendo actos de presencia por una buena causa entonces el 28 de abril este la PWA en el Almirante Sur en Vegabada eso que esas son las fechas que vienen después de juicio final este donde todos serán juzgados y obviamente eh síganos en estas redes sociales a decirme síganos en nuestras redes sociales eh estamos ya en casi todas las redes sociales lo único que nos falta es en Nacha I don't know what o sea Nacha no sé pero síganos en Facebook obviamente facebook.com slash GOBSquadWrestlingPodcast en YouTube en el search pone gsub con g gsub24life eh ahí suben todos los videos en vez de uno a dos días después que lo hacemos en Facebook eso que ahí te puedes puedes ver los updates de todo lo que hacemos eh y en formato audio Soundcloud Soundcloud.com slash GOBSquadWrestlingPodcast y obviamente los dos atocantes que están hablando ahí nos pueden seguir también en sus redes sociales en Facebook y en YouTube como Esto es Lucha PR Esto es Lucha PR Esto es Lucha Esto es Lucha y nada este voy a ver si puedo hacer una entrevista mañana domingo eh todo depende si si el hombre está dispuesto eh si si está dispuesto venimos con una con otra edición de entrevista eh mañana y nada nos vemos la semana que viene otra vez con el podcast más duro de Lucha Libre en Puerto Rico porque es el único el alfa de los podcast en Puerto Rico es GOBSquadWrestlingPodcast seguimos haciendo el trabajo y poniéndolos mira over